Bienvenidos amables audioscuchas, televidentes, toda la comunidad internacional de Europa. El mundo se une para presentar un espectáculo sin precedentes. Un artista que ha trascendido las fronteras patrias de su país. Estamos hablando de nada más y nada menos que Esther Marisol. Un artista que entre cuecas, entre música muy trascendental boliviana y de toda nuestra hermandad latinoamericana, nos deja en acto su nombre y tenemos el orgullo de presentarla como un artista de la compañía Arte Global Internacional para nuestro aliado estratégico, el pensamiento al aire. Como siempre, vamos a tener tardes de concierto. Y estamos hablando nada más y nada menos que de los 30 años de su vida artística, de su carrera. Esther Marisol, conocida como una de las voces más importantes de Bolivia y de Latinoamérica. La tenemos con nosotros. Así que disfruten de este maravilloso concierto. Son los 30 años. 30 años de nuestra artista Esther Marisol. Aplausos. 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 ¡Suscríbete! 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 Esclada de penas con alegría Dicen que la Pascua viene Pobre Saloma, saltando de jamas en jamas Como Panoma Dicen que la Pascua viene Lindo, chapaco y cantor De Andes lindo, de Andes lindo De Andes lindo, de ahí soy yo De Andes lindo, de Andes lindo Desde esa tierra chapaca Desde ese valle florido De ahí vengo yo De Andes lindo, de ahí soy yo Un día te dejé Sin saber si volvería Te dejé mi juventud Mi canto Te dejé mi pasión Y mi historia te dejé Sin saber si volvería Sin saber si volvería Como un ave que se va Vi la sonrisa Vi la sonrisa del río Se quedó mi corazón Mi alma se quedó Atrapada en el llanto del dolor Se quedó Sin saber si volvería Sin saber si volvería Sin saber si volvería Parca Tu río He vuelto De mi weakened Con el alma he muerto y nunca más podré dejar de ver Tu río, tu cielo Desde entonces yo viví pensando que volvería Y sentí que el regreso estaba cerca, yo sentí y soñé Desde entonces en volver yo soñé Y yo soñé que volvería Y yo soñé que volvería ¡Vamos, dice! He vuelto taíta con el corazón He vuelto tierra mía con el alma He vuelto y nunca más podré dejar de ver Tu río, tu cielo He vuelto taíta con el corazón He vuelto tierra mía con el alma He vuelto y nunca más podré dejar de ver Tu río, tu cielo Tu río, tu cielo Tu río, tu cielo Tu río, tu cielo Tu río, tu tierra mía con el alma Tu río, tu tierra mía con el alma Tu río, tu tierra mía con el alma La música y de los escenarios La verdad es que cuando uno llega a este momento De repente uno lo planifica todo Y piensa en todas las cosas que uno va a hacer Y en el momento de él la verdad es que A veces se hace todo un despelote Pero llegamos al concierto Gracias por su presencia Gracias por ser parte de verdad De esta noche tan especial Ustedes son los invitados especiales de la noche Seguimos, señores Una por todas te digo Que te estoy idolatrando Siempre que sueño contigo Siempre que sueño contigo Siempre que sueño contigo Me despierto sueño contigo Por río, si tú y por San Roque Que me mueras y yo miento De las prendas que yo invoqué Solo tú eres mi tormento De las prendas que yo invoqué Solo tú eres mi tormento Una por todas Sabes que te quiero Oye, viene una por todas Por tu amor me desespero Oye, viene una por todas Por tu amor me desespero Para mí, viene una por todas Por tu amor me desespero Seguimos, seguimos, seguimos Para mí, viene una por todas Por tu amor me desespero Por tu amor me desespero Por tu amor me desespero Me despierto sueño contigo Por tu amor me desespero Por tu amor me desespero Que me mueras y yo miento De las prendas que yo invoqué Solo tú eres mi tormento De las prendas que yo invoqué Solo tú eres mi tormento Una por todas Sabes que te quiero Oye, viene una por todas Por tu amor me desespero Oye, viene una por todas Por tu amor me desespero Oye, viene una por todas Por tu amor me desespero Por tu amor me desespero Que bonito señor Y digo cómplices porque cuando va pasando el tiempo Uno va viviendo historias lindas Y bueno, Sandrita es mi hermana también Gracias por estar conmigo Los quiero mucho Gracias por ser parte de esta noche Y bueno, yo quería saludarlo a Freddy Pero él no está, no pudo estar esta noche Pero él compuso esta chacarera Que la vamos a cantar ahora Así que lo voy a saludar a través de este tema Alpargata y le muero Sombrero, rastra y pañuelo Baila ni salamanquero Como el sentir de mi pueblo Inverso por tus amores Por cifrado el horizonte Por pentagrama lo monte con cinco pas al quererte Le muero, parche de cuero Le muero, parche de cuero Gacela, gargo en el baile Sos embrujo de mis sueños Al quererte no hay desaire El chacarera de mi pago Como una tumba en mi pecho Es la danza que más quiero Con alpargata y le muero Quiero al presente sin olvidar el pasado Mantengamos lo que es nuestro No me hablen de otro lado No me cambien el acento en ese modito de hablar Tradiciones del ranchaco No me la charlen paisanos Saberán de adictos al viento Como regalando amores Pasitos enamorados Sonrisas, besos que dejaron de luchar Te alegras de mi pago Como una tumba en mi pecho Es la danza que más quiero Con alpargata y le muero Recuerda que aunque te vayas No eres libre No salta nuestro pasado Y algún papel No me olvidarás tan fácilmente Antes de irte Piénsalo bien Recuerda que aunque te vayas No eres libre No salta nuestro pasado Y algún papel No me olvidarás tan fácilmente No me olvidarás tan fácilmente Antes de irte Piénsalo bien Me tienes en un puño el corazón No sé si tengo yo la culpa o la razón No penses que te quiero, que te quiero ¿Qué más puedo ofrecerte para retener? ¡Vamos, Gandal! ¡Vamos, Gandal! ¡Vamos, Gandal! ¡Vamos, Gandal! ¡Vamos, Gandal! ¡Vamos, Gandal! Y en vez de enfrentar el problema nos empeñamos en hacernos daño y tratarnos como extraños Estoy perdiendo la cabeza pensando en que me equivoqué como y cuando Y cada tres palabras digo tu nombre y es que te amo tanto, no imaginas cuánto ¿Qué más te da? Regálame tu amor cada vez más ¿Qué más te da? Regálame una noche que no olvide jamás ¿Qué más te da? Regálame un beso al despertar ¿Qué más te da? Regálame tu amor ¿Qué más te da? Regálame una noche que no olvide jamás ¿Qué más te da? Regálame un beso al despertar ¿Qué más te da? Regálame un beso al despertar Tú, mi gran amor, yo, tu corazón Con sinceridad encontramos el camino de la felicidad Ven y tú es amar con dulce pasión Y juntos soñar una bella realidad que nació de la ilusión Todo mi amor será para ti, prenda querida Sabes muy bien que te quiero mucho con tu vida el alma Nunca jamás besaré otros labios, vida mía Tan solo tú te adueñaste de mi corazón ¿Cómo dicen? ¡Arriba las palmas! ¡Ey! ¡Ey! ¡Eso! ¡Qué bonito! ¡Qué lindo es amar con dulce pasión Y juntos soñar una bella realidad que nació de la ilusión Todo mi amor será para ti, prenda querida Sabes muy bien que te quiero mucho con tu vida el alma Nunca jamás besaré otros labios, vida mía Tan solo tú te adueñaste de mi corazón Todo mi amor será para ti, prenda querida Todo mi amor será para ti, prenda querida Sabes muy bien que te quiero mucho con tu vida el alma Nunca jamás besaré otros labios, vida mía Tan solo tú te adueñaste de mi corazón Te adueñaste de mi corazón Ojos azules, no llores, no llores ni te enamores Ojos azules, no llores, no llores ni te enamores Llorarás cuando me vayas Llorarás cuando me vayas Cuando remedio no vaya Me prometiste quererte Me prometiste quererte, quererme todita la vida Me prometiste quererte, quererme todita la vida Tú me juraste, cariño, me lo juraste llorando Tú me juraste, cariño, me lo juraste llorando Dame tus ojos del cielo, en tus ojos mirar Vamos cantando Dame tus ojos del cielo, en tus ojos del cielo, en tus ojos del cielo Debo decirte, quererme, que por tus pupilas muero Debo decirte, quererme, que por tus pupilas muero Ahora En una copa de vino, tomar yo quisiera veneno En una copa de vino, tomar yo quisiera veneno Veneno para matarme, veneno para olvidarte Veneno para matarme, veneno para olvidarte Ojos azules Ojos azules Eh, eh 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 Bueno, seguimos presentando algunas canciones de este nuevo disco El disco 30 años Pero me quiero ir a mi tarija porque nosotros somos así de polentudos con nuestras cuecas y hemos grabado una cueca del gran Nilo Zoruco que viene más o menos así, La Flor de Sama. La Flor de Sama de mi montaña, de mi montaña que se llama La Cuesta de Sama, de mi montaña que se llama, que se llama La Flor de Sama. La Santa Sama te sintió mi corazón y tus ojos se metieron en mi cariño. No los vi, pero se entraron muy dentro del alma. No los vi, pero se entraron muy dentro del alma. Tarika, Tarika, y ella del sol. Sonrisa de luna, beso de flor. Sonrisa de luna, que sobró. De mi montaña que se llama, la Cuesta de Sama, que me iba a ser y cae. El corazón de la flor te traeré, de la flor enamorada de mi montaña, de mi montaña que se llama, que se llama, que se llama, que lindo allá, mi montaña que se llama, que lindo, la Cuesta de Sama. La Santa Sama te sintió mi corazón y tus ojos se metieron en mi cariño. No los vi, pero se entraron muy dentro del alma. No los vi, pero se entraron muy dentro del alma. Tarika, Tarika, y ella del sol. Sonrisa de luna, beso de flor. Sonrisa de luna, beso de flor. La, 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 la. La, 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 la. La montaña que se llama La cuesta de Zanah Tainha Gracias por todo el cariño de estos 30 años Gracias Vamos a cambiar de ritmo Voy a cantar algo para que escuchen Porque donde suena esta samba Estoy segura que hay un tarijeño recordando Sorriente, pasito a paso Manilito blanco debí llegar La plaza, la fuente y las rosas en flor Fueron los testigos de nuestro amor La plaza, la fuente y las rosas en flor Fueron los testigos de nuestro amor Luis de Puentes, la suela sucre Nuestro caminito hacia tu portón Un beso de ingenua pasión Tu vieja en la puerta mirándonos Un beso de ingenua pasión Tu vieja en la puerta mirándonos Tiempo feliz, tiempo de amor Tiempo de chango y de soñador Pasan los años Y al recordar Se me quiebra el pecho Y me pongo a llorar Pasan los años Y al recordar Se me quiebra el pecho Y me pongo a llorar Sonriente Pasito a paso De tu mano un niño Que dice mamá Y eres señora Y tienes tu hogar Ingrato destino Profundo pesar Y eres señora Y tienes tu hogar Ingrato destino Profundo pesar Luis de Puentes La suela sucre Otras parejitas Veo pasar La plaza, la puente Y las rosas en flor Perdieron de antaño Su brillo y color La plaza, la puente Y las rosas en flor Perdieron de antaño Perdieron de antaño Su brillo y color Tiempo feliz Tiempo de amor Tiempo de chango Y de soñador Pasan los años Y al recordar Y al recordar Se me quiebra el pecho Y me pongo a llorar Pasan los años Y al recordar Se me quiebra el pecho Y me pongo a llorar Y me pongo a llorar No, 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 no Yo quiero amarte hasta quedarnos abrazados sin aliento Y que me ames sin mezquinarnos el dulzor de un solo beso Rosa por rosa ir deshojando los carriles del deseo Hasta quemarnos sin que nos quede ni una herida en este incendio Hasta el cansancio te amaré De nacer y esas volveré Y renaceré para amar tu piel una y otra vez Hasta el cansancio corazón Encenderemos la pasión Hasta que al final de nosotros dos nada quede en pie Como dice Julio Cabal Triste voy caminando Por las calles pensando Lo que fue nuestro amor Nuestro amor Recordando palabras Recordando caricias Cuando tú me decías Ven mi amor Como dice vamos cantar Y ahora Soy razón Mi querido Vamos, va fuerte Vamos ahí atrás A ver cantar Tú te acuerdas de mi querido ¿Cuánto daría por verte Llorando suplicarte Que pronto tú regreses No te olvides de mi No te olvides de mi ¡Qué bonito! ¡Qué bonito! ¡Muertecito! ¡Muertecito, mamá! ¿Cómo dice? ¡Muertecito, mamá! Triste vivo llorando Por saber si algún día Tú te acuerdas de mí ¿Cuánto daría por verte? Llorando suplicarte Que pronto tú regreses No te olvides No te olvides de mí No te olvides de mí No te olvides de mí De mí ¡Suscríbete! 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 Muchacha borra esa fecha del duracero Y olvida que una mañana desorrabiante te conoció Tenías la piel tan blanca como en mi sueño Y en el oro de tu pelo mi vida triste se encandiló Sin embargo mi ternura, tesoro mío Se fue nutrando en la savia de tu cariño por este amor Porque cuando se alejó, por Dios te curó mi corazón No estaba sola porque sufría yo por los dos Como dice señores No estaba sola porque sufría yo por los dos Sin embargo mi ternura, tesoro mío Se fue nutrando en la savia de tu cariño por este amor Porque cuando se alejó, por Dios te curó mi corazón No estaba sola porque sufría yo por los dos ¡Qué bonito! No se alejó, por Dios te curó mi corazón No estaba sola porque sufría yo por los dos No estaba sola porque sufría yo por los dos ¡Eso! 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 ¡Qué bonito! ¡Furita más señores! ¡Ay, ay, ay! ¡Eso! ¡Qué bonito! Qué dulce encanto tiene tus recuerdos, mercedita Aromada florecita, amor mío de una vez La conocí en el campo allá muy lejos Una tarde donde crecen los trigales Y así nació nuestro querer Con mucha fe, pero no sé Por qué la flor se marchitó y muriendo fue Por lo favor, a comprender lo que sufrí Porque le di mi corazón tocarito Arriba la palma que suene Como una queja errante en la campiña Va brotando el eco pago de mi canto Recordando aquel ayer Pero a pesar del tiempo transcurrido Es mercedita La leyenda que hoy palpide mi nostálgica canción Y así nació nuestro querer Con mucha fe, porque la flor se marchitó y muriendo fue Por lo favor, a comprender lo que sufrí Porque le di mi corazón Con mucha fe, porque la flor se marchitó y muriendo fue Por lo favor, a comprender lo que sufrí Con mucha fe, porque la flor se marchitó y muriendo fue Es el río del tiempo Quisiera marcharse para no volver La vida es linda muchacha, no llores, déjalo correr La vida es linda muchacha, no llores, déjalo correr Sangrando en la tarde se irá por su cauce, morirá en el mar La vida es linda muchacha, no llores, volverá el amor Amar es vivir, odiar es morir La vida es linda muchacha, no llores, deja de sufrir La vida es linda muchacha, no llores, volverá el amor La vida es linda muchacha, no llores, volverá el amor Es el río del tiempo, quisiera marcharse para no volver La vida es linda muchacha, no llores, déjalo correr La vida es linda muchacha, no llores, déjalo correr Sangrando en la tarde se irá por su cauce, morirá en el mar La vida es linda muchacha, no llores, volverá el amor La vida es linda muchacha, no llores, volverá el amor Amar es vivir, odiar es morir La vida es linda muchacha, no llores, deja de sufrir La vida es linda muchacha, no llores, volverá el amor La vida es linda muchacha, no llores, volverá el amor La vida es linda muchacha, no llores, volverá el amor Otro, vente, señorita ¡San Pateadito! Soy de aquel, de un pueblo de las flores Del baño andaluz, bañado de luz, lebreos de color ¡Vamos, cantadita! ¡Qué bonito! Viva, viva, viva el florido Que es jardín de amor, de mozas en flor y en su perdenido Que es jardín de amor, de mozas en flor y en su perdenido Por el mundo ven, vamos, viva el florido ¡Arriba! Viva San Lorenzo, señor Canto con el alma, la cueca chapa, cabido San Lorenzo Canto con el alma, la cueca chapa, cabido San Lorenzo Canto con el alma, la cueca chapa, cabido San Lorenzo ¡Arriba San Lorenzo! ¡Arriba San Lorenzo! ¡San Pateadito! ¡Arriba San Lorenzo! ¡Arriba San Lorenzo! Soy de aquel pueblo de las flores Del valle andaluz, bañado de luz, lebreos de colores Del valle andaluz, bañado de luz, lebreos de colores Viva, viva el florido Que es jardín de amor, de mozas en flor y en su perdenido Que es jardín de amor, de mozas en flor y en su perdenido Por el mundo verde, que es jardín de amor, de mozas en flor y en su perdenido Canto con el alma, la cueca chapa, cabido San Lorenzo Canto con el alma, la cueca chapa, cabido San Lorenzo Canto con el alma, la cueca chapa, cabido San Lorenzo Canto con el alma, la cueca chapa, cabido San Lorenzo Canto con el alma, la cueca chapa, cabido San Lorenzo Canto con el alma, la cueca chapa, cabido San Lorenzo Las abejas adornan, aquel muestito en la loma La boca se me hace agüita, por un vasito y aloja La boca se me hace agüita, por un vasito y aloja Oh madre de mi vasito, pa' consolar esta sed Que la noche trovadora, prendió fuego en mi ser Que la noche trovadora, prendió fuego en mi ser A lojerita que vendiendo, te ganas el pan de Dios De otro bando, noche a noche te iré, pagaré el dolor De otro bando, noche a noche te iré, pagaré el dolor De otro bando, noche a noche te iré, pagaré el dolor Las abejas adornan, aquel muestito en la loma Estitué en la loma La boca se me hace agüita Por un vasito ya loca La boca se me hace agüita Por un vasito ya loca Comadre de mí un vasito Pa' consolar esta sed Que la noche trovadora Prendió fuego en mi ser Que la noche trovadora Prendió fuego en mi ser A loquerita que vendiendo Te ganaste el pan de Dios Y otro bando noche a noche te iré Pagar el dolor Y otro bando noche a noche te iré Pagar el dolor Ay, la, 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 la Ay, la, 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 la Ay, la, 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 la Y otro bando noche a noche te iré Pagar el dolor ¡Gracias! 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 Estoy volviendo a mi valle, es un aroma siento ya Tantos años han pasado, tengo ganas de llorar Aquí he nacido, aquí he crecido Y en el ranchito me esperan mis tatas Vine por ellos, vine cantando Ellos se han ido y estoy llorando Mucho tiempo me esperaron, el tiempo se lo llevó Mucho tiempo me esperaron, el tiempo se lo llevó ¡Gracias! 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 ¿Dónde están los pañuelitos? ¡Quiérame el pañuelo! ¿ кого están los pañuelitos? Quiero ver pañuelos! O Y a mi copla se va acabando, me voy muy lejos pa' no volver Y a mi copla se va acabando, me voy muy lejos pa' no volver Y pensar que la vida es canto, también es lucha, también es dolor Y la muerte que es tan traidora, a nadie dice con vos me voy Y la muerte que es tan traidora, a nadie dice con vos me voy Esas lágrimas de tus ojos, esos bares de compasión Que no lloren mi despedida, les pido a todos recibos ¿Cómo dice? Que no lloren mi despedida, les pido a todos recibos ¡Qué lindo! Que no lloren mi despedida, les pido a todos recibos Ahora con usted Quiero morir cantando al apanecer Y a mi copla se va acabando, me voy muy lejos pa' no volver A ver, ¿qué dice? Mi copla se va acabando, me voy muy lejos pa' no volver Y pensar que la vida es canto, también es lucha, también es dolor Y la muerte que es tan traidora, a nadie dice con vos me voy Cantadita Y la muerte que es tan traidora, a nadie dice con vos me voy ¿Cómo dice? Esas lágrimas de tus ojos, esos bares de compasión Que no lloren mi despedida, les pido a todos recibos Muchas gracias ¡Muy buena noche! ¡Muy bien! ¡Aplausos! 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 ¡Aplausos!